Para el que se quiera platinar este juego en Steam, por lo tanto va a necesitar sacarse todos los logros. Hay tres de esos logros que están ocultos. En este video te voy a mostrar cuáles son esos tres logros ocultos para sacarse el 100% del juego. Vamos con el primero y probablemente el más sencillo de los tres. Para eso intentamos ir a la isla en donde tenemos a todos nuestros amiguitos. Como podemos ver es esta isla de acá. Y como vemos acá no hay isla en este lugar. ¿Por qué? Porque hay una isla oculta. En realidad sí hay una isla. Nos vamos a tirar acá. Si nos vamos a la parte más noroeste, es decir por acá aproximadamente, vamos a encontrar un agujerito. Ese agujerito que está ahí nos vamos a meter y va a ser el hoyo en donde nos vamos a encontrar a los programadores del juego. Todos los programadores del juego vamos a ir a hablar con el primero de ellos y ya con hablar con uno de los cuatro nos vamos a llevar el logro. Y vamos a tener el logro directamente. Si hablamos con los cuatro nos vamos a llevar una skin por cada uno de ellos, que son los desarrolladores. En este caso nos va a dar, aquí dice, podés ver cuatro criaturas desalineadas en su hábitat natural. Sentidos sencillos, pulsando botoncitos delante de una pantalla. No dar de comer a los desarrolladores y muchas gracias por jugar. Entonces, aquí nos va a dar la skin del programador. Luego, si hablamos con el otro, vamos a tener la skin que va a ser la skin del compositor. Y si hablamos con los dos siguientes, vamos a llevarnos también con un par de skins más. Ahí no me quiero desmontar de mi jabalí. Acá vamos a hablar con este y tenemos la skin del artista, que va a ser la skin del diseñador de juegos. Entonces tenemos la del diseñador, el programador, el artista y el compositor. Con esto ya nos vamos a llevar todo lo que podemos hacer acá, nos vamos y nos volvemos a nuestra isla. Volvemos a la isla principal donde están los NPCs y nos vamos a encontrar en la tienda del que nos mejora las armas. Nos vamos a encontrar con ese punto de ahí, que va a ser como un tiro al blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a disparar. Entonces le disparamos, le disparamos, le disparamos, le disparamos, le disparamos, le disparamos, hasta que desaparezca de ahí. Y una vez que desaparece, ese target va a aparecer en otro lado. Entonces lo vamos a tener que buscar en el resto de las islas. En este caso, lo vamos a buscar en las islas principalmente de donde están los guardianes. Entonces se supone que en esta isla, acá, ya vamos a tener el próximo target. Le vamos a disparar tantas veces sea necesario hasta que desaparezca. Ahora lo vamos a ir a buscar a la otra isla del otro guardián. Y ahora el target debería estar por acá, en esta parte de acá de la isla, efectivamente. Listo, ahí tenemos el target. Entonces nos vamos a ir a la isla principal de los NPCs. Y de vuelta lo deberíamos tener, pero más cerca de este lugar. Si no me equivoco, por acá deberíamos tenerlo. Acá está, entre los arbolitos de acá. Muy bien. Disparamos ahí, vuelve a salir acá. Y una vez que volvemos a romper el original, nos da el reto. Para el último de los tres logros ocultos, este va a ser por ahí un poquito más complicado. Venimos a esta isla. En esta isla, como podemos ver, tenemos las flores de sangre. En este caso tenemos las flores de sangre comunes, que son más o menos las que están cerradas. Y las que están abiertas son las flores de sangre mutantes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, luteamos una de estas y luteamos una de estas. Y nosotros lo vemos acá. Vamos a ver que esta es la flor de sangre mutante. Entonces, si nosotros las tenemos acá, fíjense que son dos distintas. Flor de sangre mutante y flor de sangre comunes. En este caso nos vamos a llevar una flor de sangre mutante. Y la vamos a poner como ofrenda de vuelta al guardián que estaba acá abajo. Nosotros teníamos el guardián en este agujero que estaba acá. Volvemos, por más que ya lo hayamos vencido. Fíjense que yo ya, de hecho, lo vencí. Fíjense que lo vencí tanto por el puzzle como por el lado de que lo derroté. Pero nos vamos a entrar igual. Le vamos a dejar la ofrenda de mutante. La otra vez le habíamos dejado la flor de sangre común que nos había dado Emilia para resolver el puzzle. Ahora le dejamos la mutante. Entramos de todas formas. Y ahora nos va a bajar con todos sus amiguitos. Y nos va a dejar una nueva item que vamos a tener que craftear. Entonces nos dejan estos amiguitos. Y ahí se va a ir, por más que nosotros ya lo hayamos vencido. Nos va a dejar esto. Nos va a dejar un poco más de bemotio también. Y nos va a dejar un cofre. Lo que nos va a importar acá de nosotros va a ser el cofre que nos da una silla de montar de moschis. Los moschis son estos bichitos de acá arriba. Entonces vamos a tener que craftearla. Así como podemos montar al jabalí, vamos a poder montar también a esos bichitos. Entonces nos vamos para acá arriba. Voy a ir hacia mi mesa de crafteo. Acá está. ¿Y qué nos va a pedir la silla esta? Que ahora la vamos a tener el blueprint. Nos va a pedir 5 ramitas y 5 flores de sangre. Las ramitas las tengo acá abajo. Las tengo en el depósito. Entonces me voy a llevar 1, 2, 3, 4, 5 ramitas. Voy a ir a la mesa de crafteo. Vamos a craftear la silla de montar. Bueno, una vez que tenemos la silla de montar para los moschis, entonces tenemos que ir a buscar al moschi. Y el moschi va a estar en la isla del Bemotio. Entonces nos vamos acá. Ahí tenemos el moschi. Directamente nos acercamos sin que nos dispare. Son agresivos, así que tenemos que tener cuidado. Ahí me desmonté del bicho. No me tenía que desmontar. Ahí está. Vamos a ponernos encima de él. Y ahí nos va a pedir, una vez que siempre que tengamos encima nuestra la montura, nos acercamos. Dice, ¿crees que pasa la silla de montar para moschis a esta criatura? Le decimos que sí. Ya tiene la silla de montar, deja de ser agresivo. Ahora nos vamos a poder acercar y podemos montar el moschi. Y va a ir mucho más rápido que nuestro cerdito que vamos a dejar ahí. Fíjense la velocidad que tenemos. Y de hecho ya no tenemos que, se supondría que no tendríamos que saltar porque vuelan. Pero te hace saltar igual de todas formas. Pero tiene mucha más velocidad y ahora podemos ir arriba de un moschi. Así que eso, en definitiva, es el próximo y último de los logros. Una vez que lo tenés, ya lo desbloqueás. Y con esto ya podés platinar el juego, ¿sí? Más todos los logros que ya teníamos disponibles. Todos los desafíos. Con esto son los tres ocultos que te daba para sacarte el 100% del juego. Espero que les haya gustado. Si no vieron la serie, los invito a que vean la serie que dejé en el canal completa de este juego. Y que ahora coronamos con esto de los logros. Y si no, los invito también a ver cualquier otro juego. Siempre vamos a descubrir cientos, miles, millones de juegos indies acá. Así que si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y si no, a seguir viendo videos como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós.